La plataforma Ágora permitirá a la ciudadanía revisar los acuerdos de las diferentes comisiones temáticas, opinar y mostrar agrado o desagrado sobre los acuerdos iniciales y finales. Los acuerdos de cada comisión temática y región se registrarán en el formulario Ágora o Formagor y serán publicados en la sección Consensos Iniciales por un periodo de 7 días. En este periodo, la ciudadanía podrá hacer comentarios o expresar su agrado o desagrado. Vencido los 7 días, a la medianoche, se inhabilita la opción para hacer comentarios. Al octavo día, el equipo de Ágora enviará a la Coordinación Ejecutiva del Pacto un informe con los comentarios recibidos, por acuerdo, incluido los agrados o desagrados. Posteriormente, las comisiones temáticas tendrán una sesión de trabajo para considerar o no los insumos y sugerencias recibidos a través de Ágora y definir el texto de los acuerdos. Concluido este paso, el coordinador regional enviará a la versión definitiva del acuerdo en el formato Formagor a la Coordinación Ejecutiva del Pacto y ésta la remitirá al equipo Ágora. El acuerdo definitivo se publicará en la sesión Consensos Finales de la Plataforma para el Conocimiento y Retroalimentación de la Ciudadanía. Finalizado esta etapa, los acuerdos estarán listos para su incorporación al documento final del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas.